Vecinos de la colonia El Calvario, en el centro de la delegación del Pitillal, están cansados por la forma en que las autoridades municipales han ignorado sus llamados de mejoramiento de sus calles. Esta colonia, ubicada a menos de 10 minutos de la plaza principal de la delegación, tiene casi todas sus calles en terracería. Sin embargo, a pesar de que se necesita maquinaria de forma frecuente para que sean vialidades transitables, las autoridades desempeñan en dejarlos en el abandono. Hay dos calles de ingreso a la colonia que están totalmente destrozadas. Una de ellas es la Emiliano Zapata, donde las zanjas por la erosión del agua ya superan los 30 centímetros y las enormes rocas hacen peligroso el paso de los vehículos. La otra calle en mención es la calle Juárez, donde una gran parte de la vialidad ya es un pequeño arroyo y los vehículos no pueden pasar. Desde el mes de abril, los vecinos de la zona solicitaron apoyo para mejorar sus calles, pues los carros pequeños ya golpeaban al intentar ingresar a la colonia, pero fueron ignorados y con las tormentas, la situación empeoró de forma alarmante. El coordinador de la colonia, de nombre Jaime, solo ha acudido a regalar un poco de fruta a los vecinos, pero a la hora de comprometerse a mejorar las condiciones de la zona, dice que ya metió el trámite y que pronto acudirá maquinaria a trabajar. Han pasado casi siete meses desde la primera solicitud en el año y las calles del Calvario siguen igual de dañadas y quienes pagan las consecuencias son los vecinos, que ven cómo sus automotores se averían. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.